Hoy es sábado 28 de agosto del año 2021. Ahora sí, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? Bueno, a cambiar acá, anoté algunas cositas. Dice mi listita. Entonces, cosas como que quiero sanar. Acá con lo que he miedo a atrasantarme, le cuento. Hace más o menos unos cinco años, comiendo un brownie, me atraganté. No podía respirar. O sea, tuve mucho miedo. Y desde ese entonces, como que no podía comer ni arroz, por ejemplo, popcorn, para nada. Me daba mucho, mucho miedo. Y he ido superando poco a poco, pero lo que sí no he podido superar es tomar pastillas. Entonces, tengo terror de tomar pastillas y no sé, siempre, si me voy al médico, digo, no sé si tendrán en ampollas o en jarabe. No, porque no, no, me aterra mucho tomar pastillas. Ah, pero eso sí ha sido problema suyo. Usted muele las pastillas y listo. Claro, eso es lo que hago, pero de repente hay pastillas, por ejemplo, que no se pueden, como, por ejemplo, las vitaminas. Eso no se las puede chancar y tampoco se puede abrir y sacar el polvito. Es una cápsula compacta. Entonces, no, no puedo. Sí, usted no sabe que esa cápsula abre en dos tapas. Claro, hay algunas que sí tienen dos tapitas y le sacas el polvito. Pero hay otras que son compactas, que no puedes sacarle o no sé, nada, nada, nada. No se puede hacer nada. Y ahí sí, me aterra. A veces le digo a mi mamá, no, mi mamá me dice. Entonces, si te dicen, toma esta pastilla, si no te mueres, no lo haces. Sí, no lo hago. Sí, yo sé que usted no se la toma porque de pronto se muere atragantada. Entonces, mire qué dilema. Si no me la tomo, me muero. Y si me la tomo, me muero atragantada. Entonces, ¿qué hago? Sí. Eso es un dilema, de verdad. Ahora quitamos eso. Ahora quitamos eso. Eso es lo que quiero. Siguiente, ¿qué más vas a cambiar hoy? Ok, bueno. Desde que empezó la pandemia tengo miedo a salir. Yo creo, no sé, no creo que sea la única. Todo el mundo, me imagino, ahora en pandemia. Todo el mundo, los chinos están tranquilos. Los rosos ni saben que usted tiene pandemia. Sí, puede que algunas personas en Lima tengan problemas para salir, pero no todo el mundo. Mierda a salir. Y cuando salgo, regreso, no sé, creo que más estresada, con dolor de cabeza. La verdad me aterra. Desde que perdí a mi abuelito. La perdí, espera un momentico. Yo escribo eso. Sí. Perdí a mi abuelita. Abuelito, abuelito. ¿Cómo se llama? Se llamaba Alejandro Torres Pérez. Alejandro. ¿Es el papá de quién? De mi mamá. Bueno, el padrazo, sí. Pero lo crió desde pequeño. Mi mamá. Pero sí, fue muy duro. A mediados del año pasado, pues. Él simplemente se fue primero que usted porque usted también se va a ir. Ahora, ¿usted por qué sabe quién voy a ir? ¿Por qué es la ley natural? Sí. Sí. Pero fue muy triste, ¿no? Usted sabe que todos los que mueren con coronavirus, pues no puedes estar ahí, no puedes despedirlos. No, en realidad sí puede. Los que no han dejado son los médicos. Pero varios colegas míos de hipnosis, en México, en Canadá, les han dado el COVID y no han ido a un hospital. Los han cuidado en su propia casa. En Ciudad de México, uno. Lo cuidaron en el mismo rancho donde vive. Lo cuidó su familia y a ninguno le dio el COVID. Ni a la hija, ni a la esposa, ni a los otros hijos. No. Y se sanó. El otro, Doménico León y mi amigo de Chetumal. A ella, la esposa, les dio el COVID. Y tienen hijas. Y la empleada del servicio doméstico y todo. Y a nadie más le dio. Ni a la hija, la empleada del servicio doméstico. Solo a ellos dos. Y se sanaron. Entonces. Y los cuidaron en la casa. Entonces, eso va mucho aquí. Y va mucho lo que le han inculcado en el hospital. Sí, lo que pasa a mi abuelito, sí, su saturación había bajado a 85. Entonces, ahí sí o sí tenía que hospitalizarse. Sí, en el momento, ¿cuántos años tenía? Tenía más de 60. Tenía 67. Imagínese, yo hacerte más de 60. ¿Ya era tiempo? ¿Ya era justo ir a descansar? Bueno, sigamos. Aunque todos vamos a, como usted dice, todos vamos a llegar a eso. Todos nos vamos para allá. Tarde o temprano. Sí. Algunos antes, otros después. Sí. Otro sería, bueno, la ansiedad. Puse acá ansiedad porque, digamos, hace, en el 2019, por ahí más o menos, yo sentía un dolor por esta parte izquierda, de acá del pecho, y terminaba acá en el homóplato. ¿No? Hay un punto que me dolía. Y ese dolor, creo, o no sé si yo era la que me imaginaban, decía que será mi corazón, algo así, ¿no? Por esta parte. Supuestamente, dicen, sientes una presión y es por el corazón igual. Entonces, eso hacía como que empiece a sentir mis latidos más rápido y mis manos a sudar. Y tanto así que dos veces me fui por emergencia al hospital, ¿no? Me hicieron el electrocardiograma y, bueno, todo salía normal, ¿no? Me daban algunas pastillitas y ya. Pero, o sea, siempre sentía esta parte nada más, la parte izquierda. O si no, si estoy sentada, la parte que más se cansa es esta parte. La verdad no sé por qué. Y, bueno, tanto así fue que me fui al cardiólogo para que me hagan un ecocardiograma. Igual todo salió bien en mi corazón. O sea, me saqué de eso, de que sea algo de mi corazón. Entonces, bueno, el doctor dijo que era un problema muscular, ¿no? De esta parte que compromete el homópleta también. Y por eso te da la sensación, ¿no? De opresión, ¿no? Pero tu corazón está bien. Y, pero sí, debe, ese dolor de vez en cuando viene. Pero siempre acá. Yo trato como que ya de concientizarme a mí misma. Es decir que no, no, no es eso. Siento tranquilizarme porque sí siento como que mi corazón normalmente empieza a latir rápido, ¿no? Pero yo creo que esa es ansiedad también. ¿Puede ser? No sé. Bueno, pienso eso. Le explico lo que es la ansiedad. Espere pues que se lo voy a explicar y aquí usted insiste. Yo no lo iba a hacer, pero usted está insistiendo. A ver, sí quiero escucharlo. Imagina una persona que está de paseo en la selva, es excursionista y le gusta, y está solo ahí en la selva. Y acaba de ver un león agazapado allá al frente entre unos árboles y un león. De modo natural, lo primero que hace el organismo de esa persona es suspender la digestión. ¿Por qué? La digestión puede esperar. Ahora hay una situación de apremio, una situación que hay que resolver rápido si corro o enfrento el león. Entonces, en ese momento todos los recursos van al cerebro. ¿Y en qué consiste? Se suspende la digestión. Eso puede esperar. Entonces ya hay una sensación rara en el estómago. Dos, se acelera la respiración porque el cerebro necesita más oxígeno para poder pensar, poder reaccionar mejor a la situación del león. Tres, la visión cambia. Ya deja de ser una visión frontal y se amplía hacia los lados porque la persona no sabe si hay otros leones a los lados. Y entonces es mejor estar atento. Entonces ya ve 180 grados. Y por lo tanto se torna medio borrosa al frente porque perdió nitidez, perdió calidad de visión frontal. Es natural debido al estado en que está. Se acelera el corazón. ¿Hay opresión en el pecho? Lógico, opresión porque el corazón se aceleró y los pulmones también están haciendo más fuerza. ¿Por qué? Porque necesitamos bombear buena cantidad de sangre al cerebro. Cuatro, se flaquean las piernas. Porque las piernas se empiezan a preparar por si el cerebro da la orden correr. A ver, entonces ya hay como una cierta debilidad en las piernas. Algo cambió en las piernas. Cinco, el sudor. Hay consumo de energía. El cuerpo tiene un termostato, un regulador de energía, para mantener la temperatura siempre constante. O sea, que entonces tenemos una especie de caldera que está autorregulada, quemando azúcar, porque con el azúcar es que producimos el calor, o no quemando azúcar. O sea que como se acelera el corazón, se aceleran los pulmones, hay tendencia a aumentar la temperatura. Y usted sabe que la forma natural de reducir la temperatura es el sudor. Porque al evaporarse el líquido absorbe el calor del entorno y baja la temperatura. O sea que todo eso es completamente natural ante una situación de ansiedad, que en el fondo es un temor. Yo puse el ejemplo con el temor al león, pero puede ser un temor subliminal, un temor a algo que tú no has todavía identificado a modo consciente. Pero eso es una respuesta completamente natural del organismo. Eso no es raro. Por eso los médicos cuando te examinaban decían, todo está normal, todo está natural. Sí, todo está bien. Entonces lo que hay que encontrar es el temor, hay que encontrar dónde está el león. Sí. ¿Y listo? Ya. Muy bien explicado. Otra cosa que apunté acá es... Acuérdense que yo soy informático. Y los informáticos tenemos que tener mucho sentido común y mucha lógica. Así es, sí. Entonces, sí. Siguiente. Otra cosa que apunté es acá, bueno, yo lo coloqué así, romper cadenas kármicas o generacionales. Le explico, bueno, a qué, por qué coloqué eso. Sí. Bueno, en mi familia, tanto materna como paterna, por ejemplo, mis abuelitas siempre han tenido ese problema de... Tal vez encontrar parejas que son... que les han sido infieles, ¿no? Entonces, tanto abuelita, mi mamá, tengo tías... Entonces, no sé, quisiera romper eso. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Y te lo voy a explicar con un ejemplo. A ver. Una persona estaba en el hospital, en el pabellón oncológico. Y decía, eh, pero qué tan raro. En este hospital casi todos tienen cáncer. No, yo voy a decir a mi familia que nunca más me vuelvan a traer a este hospital. Él tenía cáncer. Y lógico, está en el pabellón oncológico. Todas las personas con las que va a conversar, todas tienen síntomas de cáncer. Y entonces él le decía a su familia, no, hay que romper este karma, hay que romper estas cadenas kármicas. La próxima vez no me traigan a este hospital. Señor, lo tenemos que llevar a ese hospital porque ahí lo le tratan a todos los pacientes con cáncer. Por eso usted no va a ver fracturados. Usted no va a ver pacientes con tuberculosis. Usted no va a ver pacientes con otra cosa. Los que va a ver en su mayoría son cáncer. Igual, a veces tenemos karmas que estamos resolviendo en grupo. Para ayudarnos mutuamente. Entonces, sí, que tienen que perdonar a la pareja porque se rompió la relación. Y qué raro que se le dañó la relación a mi tía, se la dañó a mi abuela, se la dañó a mi bisabuela. Lo que pasa es que están en ese momento en el hospital de personas que rompieron relaciones y tienen que perdonar, tienen que entender qué fue lo que pasó. Entonces, no se trata de que la saquen de esa familia porque es que esa familia a todos las dejan los esposos. No, algo tienen que aprender y tienen que tomar el ejemplo de los lados. Vea lo que pasa si usted escoge mal su compañero. Vea lo que pasa si usted es grosero. Vea lo que pasa si usted toma licor. Vea lo que pasa si... Entonces, les queda más fácil aprender si están en grupo y así mutuamente se ayudan. Que si la ponen en otra... Vamos al caso contrario. Ponen a una persona... Estoy hablando cuando dicen ponen, me refiero a los maestros espirituales. Pues un ejemplo. Y ponen a una persona con un super matrimonio pésimo, terrorífico, malo, de esa persona. Pero la ponen en un entorno familiar donde todos tienen unas super familias, bonitos hijos, bonitos esposos, bonitas esposas. Todo en armonía. Y la única oveja negra es esta. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a sentir rechazada. Se empieza a sentir distinta. Se empieza a sentir mal en esa familia. Empieza a sentir envidia. Porque ellos sí y yo no. ¿Por qué ellos sí tienen esa esposa, ese esposo, esos hijos? ¿Y por qué los míos así, esta familia tan disfuncional? Entonces, mire que según como usted lo tome, no puede... A lo mejor no es conveniente que lo pongan en un entorno familiar así. Si usted lo que tiene que aprender es el perdón, la aceptación, escoger bien. Ah, ok. Claro que aquí viene algo que decía mi abuelo. Mal de muchos, consuelo de tontos. Pero algo tienen que aprender en grupo. Entonces, no es que se trate... Es que porque nací en esa familia me toca eso. No. No es que porque nací en esa familia le toca eso. No. La pusieron en esa familia porque algo tienen que aprender en grupo. Entonces, no se trata de romper con esa familia. No se trata de que la saquen de ese hospital donde todos tienen cáncer. No se trata de que la saquen de ese hospital. Ah, ok, ok. No, entiendo. Ya. Siguiente. Entonces, ya. Otro es... Bueno, le puse así romper... O cierre de ciclos. No sé... Cerrar ciclos. Sí, más que todo va por, no sé si tengo una dependencia emocional de mi expareja, que también me fue infiel. Yo pongo mi expareja. ¿Nombre sin apellido? Julio. ¿Cuánto estuviste con Julio? A ver, del 2014. Hasta el 2016. O sea, supuestamente cuatro años. Pero sí lo conocí, bueno, en el trabajo, en el 2011. Cuatro años. ¿Lo conoció? Vea, usted lleva viviendo con usted misma 31 años y le garantizo que usted no se conoce completamente. Y lleva viviendo con usted 31 años usted misma. Ahora, decir que conocí a una persona en el trabajo. ¿Cuántos minutos compartieron? Porque estaban trabajando, no podían compartir. Si los veían en las cámaras de vigilancia que estaban conversando y chateando en el trabajo, los expulsaban a los dos. Entonces, no diga que lo conoció. Me encontré con él en el trabajo. Pero conocer a una persona es muy difícil. ¿Usted en cuatro años no lo logró conocer? Exacto. Entonces, me encontré. El destino me lo puso. Exacto, cuatro años. Y si hacemos las cuentas, no fue ni un año. Ahora, lo que fueron cuatro años. Vea, le hago unas cuentas muy sencillas para demostrarle que no fue ni siquiera un año. Usted duerme ocho horas diarias. Ocho horas diarias la tercera parte de un día. Por lo tanto, usted no estaba con él. Usted estaba inconsciente, estaba dormida. La tercera parte. O sea, que a cuatro años hay que restarle la tercera parte. Un poquito más de un año. No lo podemos contar. Usted estaba dormida. Además, él también dormía ocho horas. Segundo, en teoría, él trabajaba ocho horas. Que también era la tercera parte de un día. Por lo tanto, hay que restarle otro año. Que corresponde al trabajo de él. O a lo mejor el tuyo también. Entonces, empieza a restar tiempo. Y se da cuenta que no estuvieron ni siquiera un año. Compartiendo. Sí. Cuando iban a tener las necesidades fisiológicas, cada uno entraba independiente, solo, al baño. Ese tiempo hay que restarlo. No estaban juntos. Conclusión. Eran amigobios apenas. Bueno. Y tú dices que un... Es que la cosa va más allá. Usted me dice, un desconocido que encontré hace unos años en el trabajo. Con el que compartí más o menos un año, me fue infiel. ¿Por qué un desconocido? Porque usted antes de conocer a Julio no lo conocía. Por lo tanto, era un desconocido. Que trató de conocer y como no se lograron entender, no se lograron conocer, se separaron. Pero eso de que un desconocido con el que estuve un año me fue infiel. Él no era propiedad tuya, ni tú eras propiedad de él. Simplemente no se entendieron. Pero sí, sí quisiera, o sea, desde que, desde que lo conocí, digámoslo así, pero ya, desde que fuimos novios, siento hasta el día de hoy que no puedo avanzar por esa parte. Siento mucha desconfianza. Eso sí lo va a hablar. Eso sí depende de ti, la desconfianza. Lo otro no, Julio, no depende de ti. Eres un ser complejo. Entonces, desconfianza hacia los hombres. La desconfianza para las relaciones. Sí. Ahora volvemos a recuperar esa confianza. Listo. Siguiente. Bueno, esas son las cosas que apunté, como que para sanar, ¿no? Y, bueno, para mejorar, tal vez, digamos así, yo no soy tan así extrovertida, ¿no? Con las personas, me considero un poco más introvertida, y, digamos así, pues, se puede decir que soy un poco antisocial, no sé. No, no diga eso. No. Si quiera quedó grabado. Introvertida. No, un momento que usted ya lo dijo y quedó grabado. Antisocial. Pero primero miremos en el diccionario de la Rala Academia Peruana de la lengua que significa antisocial. Y ejemplos. Ladrón, violador, asesino, terrorista. ¿Por qué antisocial? Porque está en contra de la sociedad. Usted no está en contra de la sociedad. Usted ni ha matado, ni ha robado, ni ha violado. Usted es asocial. Asocial es que no le gusta asociarse. Asocial es lo que es usted. Que no le gusta asociarse. Que no le gusta estar con otros. O sea, no es que no me gusta estar con otros, sino que, no sé, no, introvertida, ¿no? Eso. Introvertida está bien, o sea, poco asociable. Está bien así. Eso. Introvertida. Eso, introvertida. Y, bueno, eso quisiera mejorar, esa parte. ¿Mejorar qué quiere decir? ¿Quiere ser extrovertida? Sí. ¡Ah, sí! Ese sí estuvo como muy cortico. Ese sí no estuvo como muy seguro. No, sí, sí quiero ser extrovertida. No, socializarme más, no sé. Quiero socializar más. O sea, y compartir más. Y, bueno, eso es por la parte de mejorar y, bueno, de interés. No sé, quisiera saber si tuve alguna vida pasada o, o el por qué tal vez me atrae mucho, ¿no? La cultura egipcia, la cultura, no sé, china, japonesa, coreana, esa parte asiática. ¿No? ¿Listo? ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelito, mi abuelito, el año pasado. Pero, ¿qué estoy describiendo? Ya. Alejandro. Alejandro Torres Pérez. No, el mero nombre. Usted sabe que Alejandro es su abuelito. Sí. Listo. ¿Qué más? Pues no, solo apunté eso. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a hacer una pausa en el vídeo. O en el vídeo. En el vídeo. Ya. Listo. Entonces, cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Comprobatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio, como ya has visto, de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Y para comenzar, piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Cualquiera. Puede ser un momento de miedo o triste, niña o abuelito Alejandro. Y me dices eso que estás pensando o recordando. ¿Cuándo nos enteramos que mi abuelito murió? ¿Nos enteramos que mi abuelito murió? ¿No? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Piensan ir? ¿Dónde lo tienen? No podemos porque él está en otra ciudad. Ajá. Ajá. La pandemia. No podemos salir de... Listo. No podemos viajar. Entonces, vamos a comunicarnos con él. Espiritualmente. Intuitivamente. Telepáticamente. A través de la mente. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con el abuelito. Te voy a hacer algunas preguntas y me respondes con la mente. Yo te diré cuándo me respondes vocalmente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Cómo llama tu hermana? Ahora sí me respondes vocalmente. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí. Así es como el abuelito te va a responder. Salúdalo y pregúntale cómo está. Hola, abuelito. ¿Cómo estás? Están bien. Y lo que el abuelito dice repítelo para que vaya quedando en la grabación. Estoy bien, hijita. Esto es triste. No estoy triste. Porque estoy bien. pregúntale lo que quieras y Diana. abuelito. Abuelito. Papito. No te podemos despedir. Mamita Lucy tampoco. Tampoco. Ella siente que siente una culpa ¿Por qué no se pudieron despedir? Quisiera saber si te quisieras decir algo. para que no sienta desacoblado. Para que no sienta desacoblado. Para que no sienta desacoblado. todos te queremos. Todos te queremos. Y te extrañamos. Repite también lo que el abuelito está diciendo para que también quede en la grabación. Los quiero mucho. Dile a tu mamita Lucy que me perdone. No fue mi intención irme así. que me perdone y estar tranquila. que siempre piense en los momentos bonitos que pasamos. Y tú también hijita. cuando nos visitabas allá en Tarot. Recuerda esos momentos. Y no estén tristes. Los quiero mucho. Abuelo, te voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Tu nieta Iriana es fea o es linda? Es la más hermosa. No, la más no. Brenda también es linda o no. ¿Las dos? Sí, las dos. Son las más hermosas. Exacto, todas las dos. Y ¿Tu nieta Iriana es inteligente o es tonta? inteligente. Eso sí, dígaselo. A Iriana le va a gustar escuchar mucho eso. ¿Te sientes orgullosa? Eres... Eso, dile lo que le ibas a decir. Eres muy inteligente, hijita. Eres mi orgullo. Abuelo, eso vale cinco abrazos, cinco. Estamos cobrando por decir eres mi orgullo, eres muy inteligente. Pero no cualquier abracito, abuelo. Abrazo de oso poderoso, cariñoso, cinco. Y empiece ya mientras tomo agua. Estás muy orgullosa de ti. Y lo sabes. Abuelo, tu nieta linda tenía un temor que no sabemos todavía qué. que le estaba causando los síntomas naturales de ansiedad. Ayona a descubrir cuál era ese león, poniendo la simbología del león como el representante del temor. ¿Qué temor oculto tenía tu nieta linda? Te muere la muerte. Explícale que eso no existe, que lo que hay es un cambio de estado. Como poniendo el ejemplo con el gusano, la metamorfosis del gusano. Muere el gusano para que nazca la mariposa. se desprende el espíritu del cuerpo para quedar libre. Así es. entonces explícaselo y retirale ese temor que le estaba causando ansiedad. Cuando inconscientemente pensaba en la muerte, sentía los síntomas naturales, porque eso no es antinatural. palpitaciones, taquicardia, respiración, algo en el estómago, debilidad en las piernas o presionar el pecho. hijita, no tengas miedo. Lo que sientes, no, no, no te va a llevar a la muerte, porque tú tranquila, y explícale también, abuelo, que el día que es, ese día será, aunque trate de huir, y el día que no es, no será. La muerte llega cuando tiene que llegar, cuando es el momento. Sí, así es. Mi abuelo decía, es el momento, es el momento. Mi abuelo decía, nadie se muere en la víspera. Entonces, retírales de temor a tu nieta para que ella muera tranquila cuando le toque el momento. Para que se desprenda de ese cuerpo como la mariposa desprendiéndose del gusano. Tranquila, hijita. Tranquila. No tengas miedo. No tengas miedo. no tengas miedo a la muerte. Todos pasaremos por eso. te quiero mucho. Ahora abuelo, vamos al punto siguiente. Tu nieta tenía miedo a tragantarse y ya dice que no toma pastillas ni toma cápsulas por eso. Necesitamos retirar ese miedo para que se pueda tomar los medicamentos cuando sea necesario. ¿Se lo retiras todo o le hagas un poquito para que haga un llavero? Todo. Eso abuelo, yo estoy de acuerdo con usted. Retíreselo todo. listo. Iriana, ya a partir de hoy puedes tomar pastillas y cápsulas tranquilamente. Abuelo, miedo a salir. Necesitamos que tu nieta linda e inteligente comparta, socialice, tenga amigos, tenga amigas, vaya a cine. No tengas miedo a salir en estos momentos. Tienes que vivir, pero siempre cuidándote. sal con tu hermanita con precaución en estos momentos. listo. Siguiente. Quiero romper cadenas, cerrar ciclos. Pues ayúdala a cerrarlos que se puedan cerrar otros todavía no es el momento de cerrarlos. vamos a romper esas cadenas. Tienes que estar tranquila, confiar en ti, confiar mucho en ti, hijita. perdóname si no he sido un buen ejemplo. si viste a sofrir la tablita. perdóname. y la tablita que me perdón me pondrían. quiero mucho. listo. punto siguiente, abuelo. tu nieta linda e inteligente, tu orgullo, trató de entenderse con un desconocido, un tal Julio, trató de entender, se hizo el ensayo cuatro años, que realmente no fueron cuatro años y no se entendieron. observa si en el corazón de tu nieta quedó algo de rabia, rencor, resentimiento por ese ciclo que se cerró. no. 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 Saca todo, hijita, no te quedes con nada de esos sentimientos, de excepción, no vale la pena. Dale la orden, es tu nieta y tiene que obedecer, si no te obedeces, le jala las orejas. Tienes que seguir por adelante, hijita. Nada de mirar detrás. Conocer nuevas personas, que no todos son, que no todos son así de malos. Adelante. Adelante. Listo, Iriana, ¿aceptas la orden del abuelo? Sí. Bueno. Sí. Tu nieta quiere ir a hacer un recorrido por algunas vidas pasadas. Quiere ir un momento a Egipto, China, Corea, Oriente. ¿La llevas a hacer el recorrido? ¿Le da el gusto? Sí, vamos. Bueno, entonces yo espero aquí. Van narrando todo lo que suceda para que quede en la grabación. Estamos, estamos frente a las pirámides de Egipto. Son muy hermosos. Muy grandes. Muy grandes. Habla en tu idioma para que quede en la grabación. Estás tuần. Muy grandes. Muy grandes. Muy grandes. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces allí? Soy un follero. Un follero red. Listo. ¿Eres feliz? ¿Alguna vez en las noches allí en Egipto has visto algo inusual en el cielo? Te lo voy a hacer más concreto. ¿Alguna visita de hermanos del universo? Sí, pero tenemos miedo de salir en la noche. Cada vez que ellos vienen se ve una luz y nos asomamos a ver porque hay luz. ¿A qué vienen ellos? ¿A qué vienen ellos? ¿Quieren saber sobre nosotros? ¿Quieren saber sobre nosotros? ¿Quieren saber cómo nos sentimos? Ellos no experimentan eso. ¿Eres feliz? Los tratan bien a ustedes. Sí, nosotros no tenemos miedo. No tenemos miedo a ellos, pero sí tenemos miedo a la noche. ¿Alguna vez has visto alguna de sus naves? No, porque cada vez que se quiere ver hay una luz potente. ¿Qué nos impida ver? Listo. ¿Cómo te llamas allí, joyero? Anrat. Enrat ¿con quién vives? Mi papá Vivimos En el palacio con mi papá Porque también es joyero Mi mamá Mi hermana Viven Fuera del palacio Les dan buena comida a ustedes Allí en el palacio Sí ¿Qué comes? Prontos Carne Panes Vino ¿Te has enamorado alguna vez? Amrat Soy Amrat Amrat Si me he enamorado No ¿Alguna vez has visto de cerca al faraón? Sí Hoy soy Bueno Junto con mi padre Les hacemos sus joyas ¿Y cómo es el trato con el faraón? Con nosotros es amable Es sencillo o es soberbio Con la gente Con la gente es un poco soberbio Con la gente es pobre Amrat Amrat Si pudieras definirte a ti mismo ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Eres alegre? ¿Eres fuerte físicamente? Sí Soy fuerte Y si me gusta Me gusta hablar Con la gente es ser amable Listo Entonces está Pero un favor Amrat Con eso que acabas de decir Eres el mismo espíritu De alguien que en un futuro Se va a llamar Iriana Iriana Quiere ser Más amable Quiere socializar Quiere compartir Tener amigas Amigos Y Como eres el mismo espíritu Tú puedes hacer eso Sí Entonces hazlo Colócale a Iriana Lo que ella quiere Socializar más Compartir más Hablar Salir No tengas miedo de expresarte No tengas miedo de salir Ya que no En tu vida no perteneces A nuestra cultura No tienes por qué tener miedo No tienes por qué tener miedo De salir Socializa Hay mucha gente buena Conoce Conoce Todo te irá bien Listo Listo Unwrapped Bueno Ahora sí Unwrapped Tengo ya curiosidad Por saber Cómo muere Tu cuerpo Cómo termina Esa vida allí Muero de vejez Muero de vejez En el palacio Y te aprendiste fácil De ese cuerpo De ese cascarón Ahora Enrad Viaja profundo En el tiempo Y observa Si en alguna vida Compartirte Tienes experiencias En Corea En China O Japón Si Sí China Ayer asombre mujer Mujer Jóven o vieja Jóven ¿Cómo te llamas? Minxu Minxu ¿Eres feliz? Sí Vivo en el campo ¿Tu salud es buena? Sí Comemos Cómo nos Cosas de Que cosechamos Del campo Cosas sanas Minxu ¿Qué consejo le quieres enviarte Desde esa dimensión A Iriana En una vida futura? Que se mantenga Que se mantenga Fuerte Minxu Vamos a hacer algo Tengo curiosidad Tengo curiosidad Por saber ¿Cómo te parece Las cosas De la vida futura? Yo voy a contar De una a tres Y abres los ojos Y miras Lo que tiene Iriana Tiene En ese cuarto Y observa Y observa ¿Cómo te parece Comparado con lo tuyo Allí en China? Uno Dos Tres Abre los ojos Minxu Observa todo lo que Iriana Tiene Y dime ¿Qué opinas? Tengo curiosidad No tengo No tengo esto Ni eso ¿Para qué consideras Que sirve eso Minxu? ¿Para qué lo van a usar En el futuro? Para cosas Científicas No sé ¿Te gusta La decoración De las casas Del futuro? No Sí Estamos organizados Observa la ropa Que usan En el futuro Y dime ¿Qué opinas? Es menos ropa Porque Yo utilizo más Más ropa Tú utilizas más ¿Te pondrías Esa ropa Del futuro? Sí Puede ser Pero no es A lo que estoy Acostumbrada No estás acostumbrada A eso Ahora observa Los colores Y dime Si te gustan ¿De la ropa O en general? En general Y de la ropa También Sí Me gusta El blanco El naranja Naranjado El rosado Min Su ¿Crees en algún dios? ¿Alguna divinidad? Sí ¿Y usted le hace En alguna ceremonia A esa divinidad? Sí Todos los días Por las mañanas Cuando el sol sale Oramos Min Su ¿Quieres hacer Una de esas oraciones Para mí Para yo escucharla? No Sí Pero En tu idioma Si no No me entenderás Es que precisamente Yo quiero Escuchar tu idioma Después me lo traduces Está bien Voy a cerrar mis ojos ¿Listo? Ciérralos Levantar mis manos ¿Crees en algún dios? No me 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 Ché-ché Quanti con Ché-ché Ché-ché Ya. Traduce lo que dijiste. Dije, oh Dios, gracias por un día más de vida. Bueno, Min Su, parece que terminamos. Haz una última revisión de Iriana y la vida futura y observa si ella ya está preparada para regresar. Sí. Bueno, entonces Min Su, me despido. Regresa al futuro con Iriana y déjame con Iriana. Iriana, prepárate que vamos a regresar. Despídete del abuelito Alejandro. Papito. Te quiero mucho. Siempre, siempre estás en estos pensamientos. Y me alegra saber que estás bien. Me da tranquilidad. Te quiero mucho. Adiós. Ahora Iriana, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje de desierto que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de uno a cinco. Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos como la más contenta de todas las felices al llegar a cinco. Uno. Te sientes liviana, te sientes ligera, como una pluma sevillana en primavera. Un, dos, tres, sigue regresando. La más contenta de todas las optimistas felices. Cuatro. Preparada. Cinco. Despierta. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento más relajada, tranquila. ¿Lista para compartir y socializar? Listísima. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las chinas. ¿Permites compartir esta experiencia con otras chinas? Sí. Bueno. Entonces te voy a explicar cómo ver el vídeo. Voy a suspender la grabación. Ya. Bien. 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 ¡Gracias!